En otras noticias, Carlos Matos y sus abogados organizaron la forma como sería fallada una tutela, quien la fallaría y cómo llegaría esta a su despacho, mucho antes de redactar el reclamo judicial por el que habría pagado 2.500 millones de pesos y obtenido 35 millones de dólares. La Fiscalía tiene a favor de la investigación contra el empresario Carlos Matos la declaración de Edwin Fabián Macías, quien trabajó en el despacho del juez Sexto Civil de Bogotá, Reinaldo Huertas, recientemente capturado por favorecer a Matos en la demanda que éste radicó contra la compañía coreana Hyundai. Una de esas reuniones que son explicadas por el señor Edwin Fabián Macías, en las cuales ya hay reunión directa con el señor Carlos Matos en su apartamento por parte del señor Dagoberto, señor Carlos Matos y el señor juez Sexto Civil del circuito, el señor Reinaldo Huertas. El juez Huertas se declaró inocente, pero en su contra están siete de los involucrados en el plan para torcer la justicia a favor de Matos, incluido el abogado del propio Matos, quien ya aceptó que fue el quien contactó al empleado del juzgado Sexto Civil Dagoberto Rodríguez para que éste hablara con su jefe, el juez Huertas, quien accedió a ser parte del plan delictivo a cambio de 2.500 millones de pesos. Usted resolvió esa medida, pero no la resolvió objetivamente, ni la resolvió el doctor Reinaldo Huertas, como se evidencia o como se muestra la justicia a través de la mitología de la diosa Tenis con los ojos vendados, sino que usted tenía los ojos descubiertos, descubiertos por el dinero que le habían ofrecido. La decisión del juez Huerta favoreció a Carlos Matos porque en la demanda, su contraparte, el empresario ecuatoriano Juan El Juri, debió llegar a una conciliación que le costó 35 millones de dólares a favor de Matos. Antes de redactar la demanda, lo primero que hizo Matos fue planificar y corromper a ocho miembros de la rama judicial, entre ellos los que tenían el conocimiento para alterar el sistema, incluido el jefe de los ingenieros, Ramón Orlando Ramírez. En noviembre de 2015, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Ignacio Jaramillo, elaboró la demanda, pero un mes antes, en octubre, el juez Reinaldo Huertas ya había aceptado fallar a conveniencia de Matos. En los tres meses que siguieron, se consiguieron los empleados judiciales que harían la alteración técnica del sistema de reparto, a fin de que el caso quedara en el despacho del juez Huertas. El plan se concretó en febrero de 2016, mes en el que fue instaurada la demanda. Las autoridades están detrás de la décima persona que estuvo presente en las reuniones en las que se ideó el corrupto trámite. Igualmente, se está investigando a dónde fueron a parar los 2.500 millones de pesos que recibió, al parecer, el juez Huertas. 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 El juez Huertas.